hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo por fin se estrenó la tan esperada película de sonic de la cual muchos ya tuvimos el placer de verla ya que después de una divertida aventura en green hill nos sorprendieron con dos escenas post crédito que le encantarán a cualquier fan del erizo azul es por eso que el día de hoy les contará mi opinión y explicaré ambas escenas post crédito que tal vez no viste en la primera escena nos muestran a doctor eggman en planeta hongo con su clásico aspecto de los videojuegos un gran bigote y calvo quien sólo lleva consigo la púa de sonic y algunas de las partes de su nave que le ayudarán para salir de este planeta en esta escena nos plazman la locura del doctor eggman por el erizo azul después de una humillante derrota y al mismo tiempo nos dieron entender que pronto el doctor saldrá de este lugar usando su tecnología se desconoce si lo veremos en la siguiente película pero lo que sí podemos confirmar es que este personaje regresará a la tierra con más poder que pondrá sonic en problemas muchos especulan que tal vez el tener una púa de sonic en sus manos podría ayudarle a crear un clon exactamente igual que el erizo así que probablemente veamos a metal sonic en una futura secuela tú qué opinas en la segunda escena post crédito nos muestran la llegada de tales a la tierra quien con un rastreador pudo detectar la presencia de sonic desde otro planeta y nos dio a entender que su lugar de origen está en problemas al decir que sólo espera que no sea tarde tal vez por eso decidió buscar la ayuda de sonic para que lo ayude a superar alguna misión que esté poniendo su planeta en peligro probablemente hayan robado las esmeraldas del cabos y necesita recuperarlas además recordemos que tales hizo su primera aparición en los videojuegos hasta su segunda entrega así que era de esperarse que en la primera película sólo nos mostren a tales en un pequeño cameo que amenaza crees que sea tan grande como para necesitar la ayuda de sonic deja tu opinión en los comentarios esto es todo por hoy pero no me voy antes y manda algunos saludos saludos para miguel rodríguez y jason torrealba josé 790 31 cami gamer nestor osvaldo salud para kevin chan y un saludo hasta paraguay para el liceo viale si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrán ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver